Un sospechoso de hurto fue atrapado por patrulleros de auxilio ciudadano. Policías de auxilio ciudadano lograron atrapar a un sospechoso, quien al notar la presencia de los efectivos intentó darse a la fuga. Esto ocurrió en la avenida 15 de abril. Podemos presentar que el señor estaba medio sospechoso, ¿no? Es así que hemos realizado el asesco del señor. Para trasladarlo a oficinas de la FLCC para determinar la respuesta es que se ha encontrado en objetos que no le pertenecen al señor. ¿Qué objeto sería el señor? Está un celular que está sin cargador, está un carnet de una persona que desconocemos. En la requisa, su objeto se le encontró un teléfono celular y documentos de una mujer. ¿Quién sería su víctima? ¿Una víctima de tal? Estamos regresando ahorita al patrulleros y somos tres motocicletas. Precisamente uno ha ido a verificar el lugar, la zona, si hay alguna víctima, ¿no? Para que se pueda personar directamente a oficinas de la FLCC. ¿Quién edad más o menos? Aproximadamente tiene edad de 26 años. Enmanillado y vencido, el hombre fue arrestado y conducido a celdas del modo de policía a la merced.